Ayer conoció y se aprobó el dictamen referente a la resolución de los recursos que ha interpuesto la propiedad del Hotel Victoria respecto al procedimiento de venta forzosa del inmueble de la Plaza Mayor, cuyo procedimiento arrancó en el año 2017. Ha habido distintos recursos. La última actuación municipal era que se le daba a la propiedad nueve meses de plazo para presentar el proyecto básico de rehabilitación y, posteriormente, tres más para hacer la presentación del de ejecución. Esto significa que el plazo en el que vence esta obligación de la propiedad vence el día 9 de agosto y que ahora han presentado una serie de recursos que no se van a aceptar. Fundamentalmente, ha referido a cambiar los plazos, a que el periodo de cómputo de ese periodo de nueve y tres meses sea a partir de que esté aprobado el PAI, sino desde el momento en que se dictó la resolución o también al reacupamiento de parcelas. Saben que el Hotel Victoria se asientaba sobre dos parcelas y lo que pretendían es la reunificación en una sola, cuestión que no se les atiende. Y con esto finalizará la vía administrativa. Y, en todo caso, el ayuntamiento, si no se presentase la documentación que se les ha requerido, a partir del día 9 se reanudaría el expediente de venta forzosa, salvo que cualquier disposición de ámbito legal, singularmente desde el punto de vista judicial, hiciesen paralizar esa venta o cualquier otro elemento que, en derecho, pueda hacer valer la propiedad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.